Microsoft quiere usar una aplicación para convertir la televisión en una consola de videojuegos. Todo lo que se necesita es un controlador y una conexión rápida a internet, porque los juegos realmente se ejecutan en los servidores de Microsoft en la misma red. Microsoft también está trabajando en sus propios dispositivos de transmisión para estos juegos en la nube, con los que puede prescindir completamente de una consola, afirmó en una entrada del blog oficial empresa. La gigante estadounidense inicialmente no proporcionó ninguna información sobre qué tan rápido estaría disponible la aplicación en el TV. La consola Xbox actual, que se lanzó en otoño, sigue siendo difícil de conseguir, dada la escasez global de semiconductores. Sin embargo, Microsoft, al igual que Google y el especialista en tarjetas gráficas Nvidia, por ejemplo, confía en los juegos en la nube, a través de internet, además del negocio de las consolas. . .